La tecnología en el manejo de los datos en el sector salud es fundamental, el sector salud somos un sector productor de datos continuamente y no hay más que pensar los contactos que tienen nuestros ciudadanos con la asistencia sanitaria. Cada vez tenemos más datos, los datos son más complejos y con relaciones complejas entre ellos y ahí las metodologías clásicas se quedan un poco cortas y tenemos que utilizar inteligencia artificial. A día de hoy ya estamos viendo ejemplos en los que se están ayudando en lo que son las decisiones clínicas, en las que se está pudiendo hacer un diagnóstico mucho más informado y en las que se puede mejorar también el tratamiento. Entonces en todas esas áreas se va a poder mejorar a través de los datos. Nos va a hacer poder prever o prevenir las enfermedades mucho antes de que incluso se haya empezado a desarrollar con algunos datos biométricos, algunos datos que tengamos en nuestra historia clínica que nos haga predecir una posible enfermedad en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!